Mandarle un saludo enorme, un abrazo enorme a Diego, a toda la familia de Diego, a quien siempre nos unió muchas cosas, y en estos momentos quería estar con él, con su familia, sabía del estado que estaba don Diego, y bueno, lo mejor, un abrazo grande Diego, yo también recuerdo a tu papá ahí mirando nuestro partido colgado, el alambrado, y te veía vos chiquito al lado de nosotros con los jugadores del primer equipo, y esa sonrisa, esa bondad que tuvo tu papá, no me la voy a olvidar nunca.